Residentes en el sector Tenitem, segunda etapa en esta ciudad, solicitan a las autoridades la intervención de las calles en la zona, como lo han prometido en reiteradas ocasiones. Todos los aparatos que ellos quieran venir, así nos habló que se iba a comenzar a trabajar aquí en la calle El Sol, la calle Central. Estuvo el jueves a las 7 y media de la mañana aquí y estuvimos esperando, pero todavía no tenemos respuesta. Estuvimos hoy en el ayuntamiento, una comisión que tuvimos allá, le dejamos todos los documentos para ver el caso que él va a hacer con El Salvador Tenitem y Vista Nueva. Critican el mal estado en que están las vías, las cuales, tal y como se observa en las imágenes, poseen innumerables joyos y grietas. Esto aquí es lo que es animal, esto es para vivir caballo y bestia, esto lo va a hacer. Ahora que está lloviendo, ¿cómo se hace usted? No, no, ajá, metí va y bachi, porque no hay maná. ¿Cómo le dicen este sector aquí? Esto aquí en El Salvador Tenitem, porque ahora se ha olvidado de esto. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.